La elección fue porque también en mi caso, y con el trabajo y tal, me miré casi prácticamente todas las escuelas hacían cursos de documental y de ficción, y la elección fue por horarios, por programa, me gustó mucho el programa, os vine a ver aquí, me convencisteis y me di cuenta en la primera clase ya que había acertado plenamente, tanto por la calidad de los profesores, por el programa, por los compañeros y por estar en contacto con gente, de que yo no me dedico a esto, he aprendido muchísimo de cine en todo este tiempo, y por estar en contacto con gente que está haciendo las mismas cosas, que también es un empujón de cara a hacer proyectos, tirar adelante proyectos, como estamos haciendo aquí en Colombia. A mí el programa me ha encantado, el programa que es un programa muy completo, en un año, en unos horarios muy convenientes para gente que, como yo, que está trabajando todo el día y que no puede estar durante, no sé, te diría, pues, no sé, como otros cursos que son todas las tardes o todas las mañanas, esto para mí es imposible, pero yo diría que atacaría el programa, un programa muy completo en el curso anual y los profesores, los compañeros, prácticamente todo ha sido espectacular y con ganas de repetir, de repetir el año que viene con más, con otros temas y con hacer, continuar aquí, siempre en contacto con vosotros y formar parte de la escuela, más tiempo. ¡Gracias!